¿Qué tal amigos de Zona MLC? Arrancamos semana y yo te tengo lo más trending de las redes sociales. ¿Qué pasó el fin de semana? Acá te lo cuento. Pues sí, en las redes sociales dicen que es una broma, pero a los 68 años Lynn May asegura estar embarazada, que tiene tres meses y que Marcos y ella pues están muy felices. Los comentarios en redes sociales ya sabes que nos esperaron. Oye, ¿alquilaste un vientre? ¿Se puede todavía estar embarazada? ¿Qué está pasando? ¿Es una broma? ¿Ustedes qué opinan? Porque bueno, causa mucha polémica. Número uno, porque ya sabemos la diferencia de edades, entre ellos son más de 30 años. Después de ocho matrimonios pues ya encontró el amor. Pero pues número dos, por su edad. Debido a su edad hay un alto riesgo pues en el embarazo. ¿Será broma? ¿Solamente quiso llamar la atención? A como es Lynn May, a mí, a mí me suena que es broma. ¿Ustedes qué opinan? Otro que está siendo viral en las redes sociales es Yatra, Yatra. A mí, Sebastián, Yatra. ¿Pero por qué creen? Pues según esto ha sido arrestado. Híjole, yo a los cantantes y a los famosos ya no les creo nada. ¿Saben por qué? Porque me suena que es pues como una estrategia de publicidad, de marketing donde pues ellos están a punto de lanzar un nuevo disco o algún sencillo y lo utilizan pues para causar este alboroto en redes sociales. Según esto se ven las imágenes que está siendo detenido por policías de allá de Miami y bueno, pues lo llevan a la patrulla. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Es lo que le preguntan. ¿No hizo nada? A mí se me hace que es parte de un video. Y atención porque si tú eres fanático de Grey's Anatomy, tenemos el trabajo ideal para ti. Fíjate que una empresa en Estados Unidos está buscando a alguien que se pueda aventar los 369 capítulos de la serie. Esto es previo a la temporada número 18, que más o menos se tomarían unas 279 horas. O sea, si 11 días seguidos lo ves, lo completas. Está ofreciendo mil dólares, que equivalen como unos 20 mil pesos. Estaría ideal. En 11 días te ganarías 20 mil pesos. ¡Qué chulada! ¡Apúntenme! Lo que ellos quieren saber es que, pues, ¿quién ha salvado más vidas? Si Meredith Grey o Miranda Bailey. ¿Quién habrá salvado más vidas? Es lo que ellos quieren comprobar. Así que tú dime, ¿te apuntas? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? Esto y más información puedes encontrar acá en Zona MLC. Soy Jess de León. ¡Vámonos!